La Ciudad Cada madrugada anda se acerca, cada madrugada anda se acerca, el calor del sol va bajando, cuando se escuchan los tambores, que tan sucia ya no se ando, cada madrugada anda se acerca, cerca, 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 cerca Las Tías Las Tías Las Tías Las Tías Las Tías La, 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 Colombia me voy a transportar una rosa, Colombia me voy a transportar una rosa, va a llevarlo a atar tu ventana, va a llevarlo a atar tu ventana, las Tías 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 Gracias.